A mediados de septiembre podría ser obligatorio en Bogotá, por lo menos, enviar a los niños a clases de manera presencial. El último balance de la Secretaría de Educación indica que cerca de 480 mil estudiantes, desde 798 mil matriculados en colegios distritales, ya están asistiendo a las aulas. Fabián Forero, ¿qué otros detalles se conocen de ese muy probable retorno que se va a dar en septiembre? Buenas noches, Giovanni Televidentes. Se trata de una directriz a nivel nacional emanada por el Ministerio de Educación Nacional, que también está consagrada en la Constitución y que dice que la educación en Colombia es presencial. Hay que recordar que en el caso de Bogotá, cerca de 350 instituciones ya están en la presencialidad de 400 que existen en Bogotá. Bogotá pasó del 10% de educación presencial en febrero a tener actualmente el 60%, con más de 480 mil estudiantes asistiendo a los planteles. Con estas cifras en ascenso, el distrito planea la obligatoriedad de las clases presenciales desde septiembre. La directiva del Ministerio es clara en el sentido en que hay tres casos excepcionales en los que los niños y las niñas podrían no ir al colegio, pero en Colombia la educación es presencial por Constitución. Entonces, pues estamos ajustándonos en esta pandemia y creemos que el colegio es el lugar seguro por excelencia para los niños y las niñas. Estamos haciendo todos los ajustes correspondientes. La vacunación también va en aumento. De 35 mil profesores, 31 mil 500 ya están inmunizados. Estamos esperando que en las próximas semanas ya tengamos un porcentaje muy alto de niños y niñas que vayan al colegio. Nosotros hemos invitado incluso a los padres a que vayan. Muchos de los colegios están realizando actividades pedagógicas para que los padres y madres vayan a los colegios. Según la Secretaría de Educación, 288 jardines infantiles y colegios privados ya tienen clases presenciales. Esto quiere decir que hay 47 mil 974 estudiantes en los salones y unos 7 mil 102 docentes.